¿Qué es el doctorado? El doctorado ha sido un parteaguas porque me ha permitido conocer más de cerca y más profundo todas esas necesidades y todos esos temas que están relacionados al cáncer infantil, que es en lo que yo trabajo. Yo estoy ahorita trabajando en una tesis que habla sobre el impacto social que deben de tener las organizaciones que atendemos cáncer infantil en México. Bueno, el impacto que genera el haber estudiado el doctorado influye obviamente en mi persona para poder ser un agente de cambio e influir o apoyar a todos los demás, a todas las personas que están a mi alrededor y dándolo a los que menos tienen, ayudando a los que menos tienen, por eso es el factor de la responsabilidad social. A mí me llevó a tomar la decisión de ser alumno del doctorado. Siendo sostenibles, logrando tener un plan de vida propio, un horizonte y un futuro y la posibilidad de planear a corto, mediano y largo plazo. Eso es precisamente sobre lo que versa mi investigación. Los problemas grandes se tienen que atacar también con soluciones grandes. El aporte que voy a poder dar al cáncer infantil gracias a esto va a ser muchísimo. Soy una convencida que las oportunidades se presentan una vez en la vida. Somos personas muy afortunadas y debemos devolverle a la vida algo de lo que nos ha dado. Como que no tuviera fin esto y te detone, quieres saber y aprender y conocer e investigar más cada día. Van a ver que juntos podemos hacer mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!